A veces aquí en la pantalla lo dice error o entonces y el agua no está... se está lavando la ropa pero el agua no está saliendo. Y es que aquí atrás hay una empela que a veces hay ensucio en la empela y tiene que sacar y limpiar. Voy a mostrarle un video de esta. Bueno para quitar este de atrás, esta cobertura sólo tiene que sacar los cuatro tornillos y sacar. Después tiene que sacar estos dos tornillos de acá. Después tiene que desconectar estos dos cables y el hule, el gancho ahí para desconectar este. Esta es la empela para bombear el agua para afuera. Ya desconecté esto. Esta es la bomba de empela. A veces hay unas cosecitas que se caen aquí adentro o en el tubo. Si no lo cuida bien y saca todo de las bolsas de la ropa, a veces unos sucios se caen aquí. Siempre es bueno confirmar que no hay nada en las bolsas cuando está revisando la ropa antes de meter en la máquina. Estos dos cables tienen que asegurar cuando desconecta que lo ponga correcto al poner de vuelta. Tiene que asegurar que los dos cables están conectados correctamente. Sí. Para sacar la empela tiene que sacar estos tres tornillos. Tiene que cuidar cuando está sacando eso para ver dónde va los tornillos porque es poco confundioso. Yo estoy marcando acá, acá y acá para. Hay otros hoyos. Entonces puede ser poco confundioso si no lo cuida. Entonces, por ejemplo, este es como se va y los tornillos están como así. Entonces, cuando yo estoy poniendo de vuelta, yo puedo ver mi video y ver cómo van los tornillos para que se entra correctamente ahí. Esta es la empela y siempre va a tener poco resistencia porque este imán está acá. Entonces tiene que desarmar todo este imán a ver cómo va, cómo está dando vuelta este, porque ahorita no puede saber por este imán. Tiene que sacar de este imán. Ok, para desarmar este todo solo tiene ganchos plástico. Aquí lo saca de acá. Así. Es gancho. Y estos ganchos, hay un gancho acá en este lado y en este lado. Entonces tiene que soltar estos dos ganchos y empujar este para afuera. Vamos a ver si puede ser sin ayuda. Ok, ahí está sacado el imán. Y ahorita este puede dar vuelta sin problemas. Pero mira, está duro. No quiere mover. Cuando está limpio, este puede hacer así y va a mover fácilmente. ¿Verdad? Ok. Con doble de 40, quiere usar un pajilla y poner acá y tirar el spray. Saca este un poquito. Este no va a salir, pero saca un poquito y tirar el spray acá atrás de la empela y continuar y estar moviendo, moviendo, moviendo. Mira ahorita cómo está. Está moviendo mucho mejor. Entonces tirar hasta que está saliendo. Continuar tirando hasta sale el sucio. No solo se deja. Mira, está moviendo ahorita muy bonito. Entonces este es lo que tiene que hacer para arreglar este problema. Ahorita usted puede ver que está volando bien. Hasta puede ser así. Yo estoy echando doble de 40 así y después moviendo así y dando vuelta y después haciendo así para sacar todo el doble de 40 de la por dentro. También quiero mostrarle algo. Aquí donde entra el agua hay estos filtros. Y usted puede sacar estos filtros para ver si está sucio. A veces estos está sucio. A veces si su agua que está entrando no está 100% limpio. A veces estos filtros tienen que estar limpiados porque está bloqueando un poco de la fluya de agua. Por ejemplo, por ejemplo, si lo saca este con un trenanza, está limpio. Esta está bueno. Puede limpiar un poco, pero parece bien. Y este si lo saca, usted puede ver que hay sucio en todos lados de este filtro. Y entonces este se daña cuando el agua está entrando. No entra muy rápido.